Hola amigos muy buenas, estoy aquí con el siguiente video en el que voy a contestar a una preguntita que me ha hecho un chico Bueno, se ha comprado la 5D Mark II o Mark III, no me ha enterado Y bueno, su pregunta es, bueno los primeros días ha salido y ha hecho un montón de fotos Y de repente se ha dado cuenta, bueno ha encontrado en internet que el disparador de la cámara tiene un cierto tiempo de vida Vale, una cierta cantidad de disparos Entonces me ha preguntado, ¿y qué pasa? O sea, yo me gasto tanta pasta para una cámara muy buena y profesional Y resulta que es como que se gasta, ¿no? Y no mola nada Bueno, ha hecho unos cálculos y resulta que en un año va a hacer no sé cuántas miles de fotos Y según las estadísticas, pues esta cámara va a estar estropeada en tanto tiempo En menos de un año Y dice, ¿qué hago? ¿Me compro otra cámara luego o qué? Bueno, entonces, mi respuesta a esta pregunta Yo también he encontrado información de ese tipo Hasta me dijeron que el disparador tiene aproximadamente 50 o 60 mil disparos de vida Y me metieron un poquito más Mientras buscaba información sobre Magic Lantern He encontrado la página web de uno de los programadores de Magic Lantern Me parece que es uno de los programadores En la que la gente puede entrar Y puede poner la cantidad de... O sea, el número de disparos que ya ha hecho con su cámara Que esto Magic Lantern nos lo puede sacar El número exacto de disparos que hemos hecho Lo ponen ahí y ponen si con esos disparos la cámara todavía funciona O con tantos disparos mi cámara, por ejemplo, ha dejado de funcionar Bueno, entonces yo esperaba ver unos resultados más o menos uniformes Digamos, 60 mil, 65 mil, 55 mil, 70 mil disparos y ya se estropea Pero no es así ¿Vale? Hola Espero que no se haya ocupado el sitio Vale Entonces, estaba esperando una cantidad de disparos uniforme Pero resulta que no es así He visto cámaras Pero ahí puedes entrar y puedes encontrar el modelo de tu cámara Da igual si es Canon o Nikon Y poner tus datos Y si tienes las ganas de hacerlo Te pido que lo hagas Porque es muy buena manera de llevar una estadística de las cámaras Y bueno, entonces, ¿qué es lo que vi? Pues vi que hay cámaras que con 1.500 disparos ya se estropean Y hay cámaras con 200 mil disparos y funcionan perfectamente Estoy hablando de cámaras de nivel muy bajo Y de cámaras del nivel más alto que hay de cámaras profesionales ¿Qué es lo que significa esto? Pues que es una tontería O sea, no digas no voy a hacer tantas fotos Porque se me va a estropear la cámara La cámara la tienes para usarla Y para sacar todas las fotos que quieras Por esto pagas Si se estropea en menos de un año o año y medio No sé cuánto tiempo tienes de garantía Te la arreglan Pero yo por ejemplo Cuando hago el vídeo que hice de timelapse Pues en este vídeo hay más de 5.000 disparos ¿Vale? En la última parte de este vídeo Es toda una noche de fotos de las estrellas ¿Vale? 6 horas la cámara disparando Más de 2.000 disparos Porque era de muy larga exposición De 30 segundos cada uno me parece Y no pasa nada Pero puede pasar el primer día que te compres la cámara Y puede que no te pase nunca ¿Vale? Entonces no es una cosa de la que tenemos que preocuparnos Pero sí es una cosa de la que es bueno llevar una estadística Entonces os voy a poner en la descripción El enlace a la web En la que podéis meter vuestros datos El modelo de la cámara Los disparos que ella tiene Y podéis ver de vuestra cámara Las estadísticas que ella tiene Y en qué momento en ciertos usuarios Pues se les ha estropeado la cámara ¿Vale? Os recomiendo hacerlo Y espero que le he contestado bastante bien a la pregunta No me he apuntado aquí quién la hizo Porque contacta conmigo muchísima gente Y es complicado llevar Todo esto con los nombres Además en un principio se me da muy mal Pero bueno Espero que le haya contestado bien ¿Vale? Y eso es en cuanto a los disparos Nos vemos en el siguiente vídeo En el que vamos a hablar Sobre la... Un poquito más sobre el flujo de trabajo que tengo yo Porque he visto que os han gustado estos vídeos ¿Vale? Chao Hasta la próxima